Vamos a ver ahora la ocupación y disponibilidad hospitalaria, la presentamos todos los días también, 95% fue la tasa de notificación del corte de ayer a la medianoche, que nos dice que de las 22.663 camas IRAJ que se prepararon, camas IRAJ para pacientes graves, pero que no requieren todavía de atención crítica, 12.584 se encontraban disponibles, por lo tanto la ocupación era del 44%, una ocupación que vimos que sí para esta semana que estamos terminando se incrementó, pero en ese incremento se ha mantenido sí entre estos 43, 44, 45%, sabiendo que esto tiene un balance que se da entre las personas que egresan y por lo tanto van desocupando camas, así como las camas nuevas que se van reconvirtiendo y que se ponen a disponibilidad. La siguiente diapositiva veremos distribuida el 44% nacional, ahora por entidad federativa, la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, han tenido los tres primeros lugares en porcentaje de ocupación, sin embargo se han mantenido, han llegado hasta esos niveles, pero han logrado entre ese balance que comentábamos de egresos y de camas reconvertidas, siempre han mantenido una disponibilidad de camas que han prácticamente estado toda la semana en estos porcentajes que vemos de 21, 26 y 40. Lógicamente a medida que avanzamos en la gráfica a la derecha, la disponibilidad es mucho mayor en aquellas entidades que no están teniendo una alta demanda hospitalaria. La siguiente diapositiva es específica para los pacientes críticos que requieren de una cama con ventilador, con insumos y con personal especializado para este efecto y también vemos que se han mantenido las proporciones tanto de disponibilidad de ocupación, son los mismos estados que se mantienen también a la cabeza de esta disponibilidad o ocupación, más sin embargo se ha mantenido también este balance de la última semana prácticamente, lo positivo es que continúa habiendo disponibilidad tanto de camas generales como de camas críticas aún en los estados que están teniendo los mayores porcentajes de demanda hospitalaria. Y en la última diapositiva vemos si se incrementaron más unidades COVID, efectivamente son dos unidades más, 793 ayer, 795 el día de hoy y esto como ya lo hemos comentado responde precisamente a la capacidad que se tiene para estar integrando, no solamente reconvirtiendo al interior de un hospital el número de camas para que éstas puedan estar siempre disponibles, sino además definiendo hospitales que no eran COVID, definiéndolos como COVID y poniéndolos a disposición del sistema para que cada vez pueda siempre estar contribuyendo a la disponibilidad como tal y vemos que esa tendencia se ha incrementado en la medida como se ha incrementado la necesidad de tener este tipo de camas. Sería la actualización para esta noche, gracias. Muchas gracias doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología.